La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro milones y un ratón de sacristar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar Oye bien cucarachita, no me pierdas la cabeza porque si no te doy con un palo en la cabeza La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, ok ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro milones y un ratón de sacristar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro milones y un ratón de sacristar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque se falta, porque no tiene marihuana que fumar El culero, el culero, el culero, el culero ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! La cucaracha ya no puede caminar Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo besa a nadie en cielito lindo que a mí me toca.